hola a todos y bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a hacer pan pan baguette este riquísimo pan que utilizamos para desayunar para hacer brusquetas o para comernos un rico sándwich así que quédense a mirar el paso a paso que es súper fácil y rápido de hacer bueno para este pan vamos a utilizar 500 gramos de harina tres ceros este harina es ideal para panificar así es que recomiendo las tres ceros sí o sí también vamos a poner agua vamos a poner 330 mililitros con 10 gramos de levadura seca vamos a disolver en el agua y colocársela en medio de la harina también vamos a estar agregando 10 gramos de sal ok vamos a poner sobre la mesada para poder trabajar mejor la masa entonces amasamos hasta que nos quede una masa lisa y tierna debe quedar una masa lisa y tierna siguen amasando por aproximadamente a unos 5 o 10 minutos mientras amasamos les quiero agradecer a todos por el like que me van a dejar en este vídeo de antemano les agradezco mucho a las personas nuevas que sean están suscribiendo a mi canal muchísimas gracias por el apoyo de siempre y a todos los que están ya presentes siempre les agradezco muchísimo como siempre estoy muy agradecida con ustedes de verdad bueno vamos a seguir avanzando una vez que ya tenemos la masa lisa y tierna como pueden ver vamos a hacer un bollito y lo vamos a llevar a descansar arriba de la cocina por supuesto tenemos que tener el horno ya encendido así que está calientita la cocina vamos a llevarla a descansar ahí pero le voy a pintar por arriba aceite de oliva para que no se seque esta masa porque esta masa suele secarse mucho así que atentí pinten con aceite de oliva o aceite común cubranlo con un film o con un repasador lo que tengan y llevarlo a descansar por aproximadamente una hora una hora justo tiene que descansar ok pasada la hora miren cómo ha crecido mi masa ha crecido bastante bastante de verdad déjenlo descansar es importante que doble el volumen si mire vamos a trabajarla aquí en la mesada la voy a retirar del bowl la voy a acomodar un poquito y miren la voy a abrir en forma cuadrada porque voy a sacar para cuatro baguette voy a sacar para cuatro voy a cortar en cuatro partes iguales calculen de que estén iguales bueno voy a hacer bollitos así cada cuadradito vamos a apoyar los y voy a quedarme con uno para trabajar y empezar a dar la forma al pan si miren consta en dos partes primero vamos a hacer una forma retangulada como pueden observar en el vídeo una forma retangulada al cual le vamos a siempre tiren harina si es necesario si no no hace falta y si ven que se les pega mucho bueno tienen harina miren lo que voy a hacer es estirarlo así en forma más o menos retangulada y voy a dar una vuelta voy a hacer presión voy a meter las puntas hacia adentro y voy a girar del otro lado y así tenemos una forma si ésta sería la primera etapa digamos así vamos a hacer todos y así y 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 bueno una vez que tenemos todos hechos vamos con la segunda etapa miren al pan que ya lo teníamos formado le vamos a dar otra forma lo vamos a abrir vamos a apretar bien abrirlo un poco vamos a ponerlo ancho digamos lo vamos a alargar un poco más también para que sea la forma del pan baguette que es largo así que bueno vamos a hacer ese ese procedimiento mire una vez que lo tenemos de largo deseado vamos a hacer presión vamos a dar una vuelta y vamos a hacer presión y vamos a girar todo el pan la otra parte la giramos toda le damos la vueltita para cerrarlo vamos a cerrarlo así miren así haciendo presión vamos a cerrar la parte que queda la parte de abajo la cerramos y nos queda el pan baguette así bien que fácil es fácil es fácil yo sé que les va a salir si lo hacen les va a salir bueno en una fuente con papel manteca acuérdense por favor que el papel manteca en más tienen que aceitarlo o en mantecarlo para que no se les pegue el pan sí bueno aquí vamos con la otra para que vean bien cómo es no no Gracias por ver el video. Bueno, ¿vieron qué fácil que es? Bueno, miren, ahora yo voy a poner todos mis panes que ya están hechos, o sea, formados en mi bandeja en donde van a ir al horno, pero todavía no van a ir al horno. Primero van a descansar 15 o 20 minutos, tienen que inflarse un poco más, tienen que doblar un poquito su volumen estos panes, ¿sí? Arriba de la cocina, tapado con un repasador, pero no si antes pónganle aceite, aceite de oliva o aceite común. Esta masa suele secarse demasiado, así que no se olviden del aceite por arriba al momento de llevarlos a descansar, ¿sí? Pónganle un repasador o un film, no sé, y llévenlo arriba a la cocina. Bueno, ya pasó los 20 minutos, mis panes vieron cómo inflaron y han crecido, han crecido de lo que estaban. Lo siguiente que vamos a hacer es hacerle los tajos correspondientes al pan baguette, los tajos transversales. Estos clásicos cortes que se le hace al pan, le vamos a hacer con un cuchillo bien afilado, con un chile, con cúter mejor, pero ya no tienen cúter, así que lo hice con cuchillo. Y así van a ir al horno, ¿sí? Pero antes le voy a poner, por supuesto, el aceite de oliva, mucho aceite de oliva para que no se seque a todos los panes. Bueno, así lo voy a llevar al horno por aproximadamente unos 40 minutos. Un tip que les doy, pongan una bandeja de agua para que no se les seque al momento del horneado. Y aquí, como les decía, a los 10 minutos de cocción, retiran el pan del horno y mojenlo con agua para que no se seque. Importantísimo este paso, ¿sí? Luego que pintaron todo con agua, regrésenlo al horno inmediatamente. Y ahí que termine su cocción. Pasados los 40 minutos, mis panes se hicieron en 45 minutos. Una vez que tomaron ese colorcito, ya está listo. Y además, si suena hueco, lo golpean con unos dedos, suena hueco, está listo el pan. ¿Sí? Miren, miren qué hermosura de panes. Yo lo había preparado para desayunar y mi marido le encantó estos panes. Porque él de verdad es panero, le encantan los panes. Por eso así estamos también. Pero bueno. Es una de las debilidades de la vida. Es uno de los placeres de la vida, mejor dicho. Miren, súper, están riquísimos. Tienen una miga espectacular. Ahora les voy a mostrar la miga que tienen. Bueno, voy a cortar un pedacito para que puedan observar cómo está adentro. Está crocante por fuera y súper esponjoso por dentro. Miren esa miga genial. La verdad, es muy rico, la verdad. Así que mis amigos, espero que les haya gustado este video. Hasta aquí terminamos esta receta súper deliciosa, rica, fácil y rápido de hacer. Un rico pan siempre es bueno hacerlo. Un rico pan casero, sin conservantes y nada. Es buenísimo. Así que bueno amigos, nos vemos en la próxima receta. Bye, bye. Hasta luego.